Seguimos desde Ecno Multimedia Infocom Colombia con esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica. Nos acompaña ahora José Luis Rodríguez de Epson. José, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estamos muy contentos en nuestra séptima participación aquí en Colombia. Epson es uno de los grandes participantes en todo el evento a nivel América y pues obviamente Colombia no es la excepción y pues aquí estamos dando las últimas novedades de proyectores láser. Hemos enfocado todo este concepto nuevo de la tecnología que cada vez baja más al consumidor, ¿no? Comenzó un consumidor un poquito más fuerte a nivel de inversión pero ahora tenemos modelos que están entrando en nuevos mercados con unos precios increíbles. Bueno, el tema de la tecnología láser en proyección es de lo que estamos hablando desde hace un par de años. Así es. Y mencionabas algo muy importante y es los primeros proyectores láser eran proyectores de un lumens alto y de un costo alto. Ahora ya hay proyectores de gama media en lumens refiriéndonos de tecnología láser. Sí, evidentemente digamos que el concepto de proyector ha variado muchísimo. La categoría se ha dinamizado completamente. Se ha renovado el proyector de antaño, de la antigüedad, que era el de la sala para capacitación. Hoy en día es un modelo totalmente de alta definición, de alta conectividad, de alta durabilidad. Y eso ha conllevado a que Edson esté participando en segmentos nuevos cada vez más. Entonces cuando tú ves, digamos, la puesta en escena que nosotros hacemos aquí en Tecnomultimedia Infocon, te vas a dar cuenta que estamos mostrando soluciones que no son las típicas soluciones que todo el mundo o el mercado espera encontrar en un proyector. Por ejemplo, tenemos una opción muy interesante que ya es para punto de venta. El láser de alta durabilidad con 360 grados de postura con conectividad Wi-Fi y que puede ser perfectamente una solución en punto de venta para señalización, para mostrar una experiencia en un formato que a veces puede ser restringido a una pantalla, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que buscamos con esta muestra es siempre mostrar la innovación en segmentos donde evidentemente eso no había tocado la puerta antes. Correcto. Bueno, ¿qué están presentando a la fe de este año? Bueno, adicional a lo que te comento, que es una nueva familia que se llama Lysin, que son proyectores para punto de venta, para museos, para señalización en puntos de donde definitivamente una pantalla o un proyector tradicional no podría funcionar. Tenemos la nueva familia de proyectores láser para auditorio. Como decíamos al principio, la tecnología ha bajado y ya no está solo para lo que es los grandes eventos, los grandes auditorios o los grandes clientes que necesitan adquirir este tipo de fortalezas que genera esta nueva tecnología. Entonces, podemos encontrar, por supuesto, ya la posibilidad de que los clientes de auditores medianos y pequeños puedan tener proyectores láser. Evidentemente, para mostrar con mejor contraste, mayor durabilidad, mayor estabilidad de color y, por supuesto, de luz a lo largo del tiempo de uso. Por ejemplo, una sala de clases. Entonces, evidentemente, con este tipo de productos, la apuesta es dinamizar completamente el mercado, que consideramos que aún le falta mucho por ser explorado. Es un mercado que uno creería que está ya completamente cubierto y definitivamente hay muchísima posibilidad para capturar nuevos negocios. Entonces, haciendo un resumen, tenemos el Lysin a nivel de punto de venta, la nueva familia de proyectores PowerLive 400, 500, 600 para auditorios. Tenemos el lanzamiento exclusivo para Colombia. No le ha mostrado ninguna feria en América de nuestra nueva solución de 20.000 lumens, el cual le ha mostrado y ha despertado en todos los asistentes, cuando lo ves, realmente por su color y por su estabilidad, los mejores comentarios. Adicional a este tipo de producto, también tenemos la postura de proyectores ultracortos, que lo tenemos en dos vertientes diferentes. Lo tenemos para entretenimiento de hogar. Entonces, estás viendo ahí una sala como en tu casa, relajada, con un sofá, con una instalación completamente limpia, sin cables, donde básicamente lo que se muestra es un proyector láser de 4.000 lumens, llamado LS100. Y en este modelo tú puedes experimentar lo que es la alta definición de una forma muy tranquila e increíble y de una forma de instalación bastante, bastante sencilla. Y por otro lado, pues tenemos proyectores interactivos ya láser, que los estamos mostrando en un concepto de señalización, en un tema como de vitrina, pues vas a ver una imagen tralúcida que se puede ver por dos lados, pensando en este tema de lo que es la señalización y pensando en lo que puede generarse a lo que es una vitrina o una estación en cualquier tienda de cualquiera de nuestros centros comerciales, museos o evidentemente cualquier punto de venta en el mercado. Entonces, es una muestra muy interesante, un poquito salida a lo convencional, porque siempre en ese tipo de productos se espera encontrar algo más de auditorio, de salón, de... y aquí estamos mostrando realmente segmentos nuevos que exploramos y por supuesto con productos muy interesantes. Don José, ¿cómo ha estado el mercado colombiano para la edición este año? El mercado colombiano ha crecido, fue una temporada importante porque la Copa Mundo se espera y siempre genera un movimiento en audio y video en toda la categoría, específicamente en nuestra categoría de proyectores, por supuesto es un año que comenzó muy fuerte con la expectativa de lo que era la Copa Mundo y pues ha mantenido, digamos, un relacionamiento interesante. Colombia es un país que, como cualquier país latinoamericano, se afecta por el tema de elecciones, se afecta por el tema de tasa cambiaria y demás, pero creemos que ya elección presidencial y este tipo de cosas ya llegaron a un punto como estabilización y creemos que tendremos un fin de año calendario bastante interesante con una apuesta también del gobierno con proyectos. Entonces, digamos que el resultado del 2018, sin lugar a dudas, va a ser mejor que el 2017 y bueno, eso consolidaría a Edson como la marca número uno totalmente, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y América, pero ahora con otro tipo de soluciones que también están aportando a esa participación de mercado que Edson, por supuesto, maneja de una forma sólida. Bueno, para terminar me gustaría que me contaras un poco en qué consiste el Infinity Rom que tenemos en la Feria Stanley por primera vez y del cual Edson es patricionado. Muchas gracias, gracias por preguntar. Realmente el Infinity Rom es una apuesta muy interesante donde Edson es utilizado como la tecnología para que un artista pueda experimentar y generar una vivencia y una experiencia que sobresale de lo convencional. Edson en nuevos mercados quiere hacer cosas diferentes y el arte, el museo, el teatro, realmente es una experiencia bastante interesante. El Infinity Rom, hay que ir, hay que entrar, hay que experimentarlo, vivenciarlo y si me preguntas un poco más del tema técnico, son cuatro proyectores láser con lentes especiales que con un audio envolvente y toda una puesta en escena por parte del artista que hace que la persona que entre a este escenario pues encuentre algo diferente y que encierra la tecnología y es cómo se puede utilizar para algo diferente a lo que podría ser comunicado una idea pero de una forma más lúdica y de pronto culturalmente más abierta al pensamiento. Entonces el Infinity Rom resulta una muestra muy muy interesante, la gente hace y hace fila para poder entrar a verlo, no he podido verlo aún, tuve la oportunidad de verlo en otra muestra que tuvimos, en otra feria, pero evidentemente es un aspecto muy interesante de cómo Edson sigue experimentando con arte, con sus productos para seguir ampliando por supuesto todo lo que es el portafolio y seguir ampliando por supuesto toda la postura comercial de nuestros productos frente a diferentes tipos de consumidores. Entonces buenísimo, tenemos el sacátimo para verlo y pues bienvenidos los que aún tengan la oportunidad de venir a visitarnos, aquí estaremos por supuesto para atenderlos en el Stand 301 y en el Infinity Room que pues es el patrocinio que Edson ha querido dar para que este evento por supuesto tenga ese aspecto de cultura y que evidentemente también es muy interesante en la tecnología. Bueno José, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy amable a ti, muy gentil y aquí seguiremos si Dios quiere el próximo año. Qué bueno, nos alegra escuchar. Muchas gracias. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica desde Bogotá, Colombia. Gracias por ver el video.